Cuando se acercan y qué lindo cuando dos estrellas que se admiran, y ahora les voy a contar un trasfondo, se encuentran en un contexto tan emotivo como lo que estuvo pasando en Las Vegas con Adele y con Celine Dion. Vamos a ver un poco las imágenes y mientras les voy contando un poco el trasfondo del encuentro de ellas dos. La que está en el escenario es Adele, en este caso, porque ya hubo un antecedente, donde era al revés, donde estaba Celine en el escenario y Celine se acercó a Adele. Ahora es al revés, ahora Adele... ¿Dónde está, dice? Se acerca Celine, que Celine estaba con sus dos hijos. Y esta emoción. Adele confesó varias veces que ella admira muchísimo a Celine Dion. Tan es así que en una grabación, y escucha esto, va a ser medio catalógico, te puede dar un poco de asco, pero le pidió que escupiera un chicle y lo enmarcó. No, es un montón. Adele tiene un chicle de Celine Dion embarcado en su casa. Celine quedó sorprendida, viste que no se levantaba, tardó en levantarse. Hermosa. Estaba paralizada. Hermoso, la verdad que hermoso ese momento, ese reencuentro. Y la admiración de ambas, porque Celine también en varias entrevistas con todo esto, que admiraba muchísimo la carrera y cómo la forjó la carrera de Adele y en qué artista que se convirtió. Enorme, las dos. Las dos, realmente las dos. Así que gran momento que se vivió en Las Vegas. Veremos cómo sigue esta relación, porque es un ida y vuelta de momentos súper emotivos. Y a ver qué le pide Adele para el próximo enmarco. Así, chicos. Estamos siguiendo los pasos de...